Muy buenas y bienvenidos al primer video de la nueva serie de plantas vs zombies Bueno, esta es la nueva serie que vamos a hacer, vamos a empezar ya Vamos a continuar con la historia Es que, vamos a ver news A ver, vamos a ver si nos vamos a cagar la mano Con esto que puedo hacer Estaba haciendo una tontería Ahí está Esperen Una, espera, una cosita Aquí está, así se ve Aún se ve un poco Aún se ve así que Oh, shit Así que ahí, vamos a ver, vamos a borrar Eso Bien Listo Eso era lo que quería comprobar Una cosa que, una cosa que, una cosa que hacía A veces, a veces me armo tonterías Porque, o sea, el programa que estoy usando Antes usaba acción Ahora estoy usando uno diferente Y bueno Como estoy acostumbrado a acción Aunque no, no firmaba mi cara No firmaba mi, no firmaba mi, no firmaba mi, no firmaba mi, no firmaba mi voz No sé por qué acción Pues no, no firmaba mi, no firmaba mi, no firmaba mi hacer Así que vamos a ver como estamos, quiero que duren al menos unos 10 minutos Así que bueno, unos 10 minutos también Vamos a ver, 10 minutos, esperen, voy a hacer una cosa que yo hago aquí Tengo temporizador, tengo temporizador pero no lo encuentro Así pongo 15 minutos Bueno, estoy grabando, son las 9 y 45, son las 9 de la noche Retardar, pero no es tan tarde, es temprano, pero yo ya comí, aún no comimos Sí, sí, estoy muy retardero hoy Ya comimos, ya mi familia la comía Estaba editando un video, estaba haciendo una miniatura, la miniatura de este juego Bueno, es muy fea pero bueno, no soy muy bueno para las miniaturas No la van a ver cuando, cuando la, cuando publico el video lo van a ver La miniatura es horrible, horrible O sea, recontra horrible, pero eso es todo lo que puedo hacer del arte Yo repruebo arte Así que bien, vamos a ver Bien, estas cositas Hacen una cosa Una cosita Hacen una cosa Hacen una cosa Esperen Estas cositas Estas Esperen Ah, no, no se marca, no se marca Vamos a poner un pincelito Ahí está, estas cositas Van Pum 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 Y bueno, este Se quedó muerto ya Sí, pero en este caso, estas cositas Van así, así Y bueno Así Yo, así me explico yo Bueno, en este caso Sí, esta Iría por aquí Por aquí Y ya aquí Ah, está muerto Vamos a borrar todo Toda mi arte Jejeje Así que bien Eso es lo que Les quería explicar Es que yo Quería usarla en un momento Eso Quiero usarla Igual eso sirve para los videos Pero Eso sirve para videos, pero Ahí está Ahí está Ahí ya Ahí De por vida Voy a usar esta Cámara Mira Y justo Justo El maldito El maldito El cono se viene por el otro Por el medio Qué maldito Me iba a poner en el medio Pero si no me ponía en el medio Venía por acá O por acá Qué maldito Vamos a ver Que sea suicida Como el escuadrón suicida Esta plan Suicida Sí Bueno Tampoco que duró mucho Así que bien Vamos a ver Vamos al ver Vamos a ver No se la ve Nmeno no 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 Aca le se necesita tres y le tiran Prompam 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 Muere Extrao Struy Management Exerrult Una porquería N earbuds Ahora viene Ahora viene Todos los cones por el medio ya van a ver, ya van a ver que vienen todos los conos por el medio y listo ya no pueden venir nada por el medio y no se la planta, esto, dale rápido si listo bueno, 8 minutos 8 minutos y 2 niveles bueno voy a hacer así así estaría bien así estaría bien eso así que bien, espero que les haya gustado este video denle un pedazo de like por favor si dan like, comentan si me dicen pueden decirme de todo son tarados o cualquier cosa pero suscríbanse así que un saludo grande y chao no 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 ¡Gracias!